Saludo a la banda de YouTube, señores, bienvenidos a la simulación del Sunday Night Football. San Francisco 49ers recibiendo a los vaqueros de Dallas. Ahorita estoy aquí en México, pero ya no voy a estar en unos días. Bueno, de hecho, ahorita que lo están viendo ustedes, ya estoy acá. Qué raro, es como un salto cuántico, pero bueno, vamos a jugarlo. Vamos a simularlo. Miren, van exactamente igual. 1-3 los vaqueros, 4-0 los Niners. Y pues vamos a darle, ¿no? Que para luego es tarde. Vamos a echarnos el juego completo contra los vaqueros de Dallas, señores. La simulación de Canal 49. 49ers versus Dallas Cowboys. El juego que he soñado toda mi vida. Que ahorita que lo están viendo aquí en YouTube, mañana lo voy a estar viendo, lo voy a estar sufriendo, lo voy a estar gritando. Disfruten mi voz, porque seguramente me voy a quedar sin ella. Es lo más probable. Voy a gritar como nunca en mi vida. Creo que sí. Entonces, esto va a ser un deleite. Pero bueno, también lo estoy haciendo ahorita en la noche aquí en Twitch, porque dicen que en las mañanas no está, no se les dificulta. Pero bueno, vamos a probar, a ver si es cierto que ahorita en la noche sí están. No creo. Pero yo lo tengo que jugar. Mientras aquí reviso. Tengo que andar en todo, tengo que dejar todo planchadito antes de que me vaya. Pero bueno, está Sunday Night Football, señores. Esta noche desde el Equipo Estudio en Santa Clara, California. Están listos, está el cuerno. Brock Birdy, señores. El coreback más eficiente de la NFL en este momento. Mejor rating con el mejor radio. George Chiru, mejor a la cerrada para mí, que no ha sido tan complicado. Christian McCaffrey, que va para el MVP. Está peleando muy fuerte. Ofensivo del año y MVP. Vamos a ver. Está Brock Birdy. El Arsenal, vamos a ver si tercera y Jenny ya está. A ver si ya aparece. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué emoción! Estos juegos sí me gustan jugarlos. Matar y le dileron. Está Brandon Dayuk, que se está convirtiendo el arma favorito de Brock Birdy. Ahí está, Sunday Night, Prime Time. Eso fue lo que hice la semana pasada con Brandon Dayuk. Yo, no, no en la vida real, yo. 4-7, 18 hardas, 2 touchdowns. Vámonos. Contra Mike McCarthy, que ha sido también nuestro chavo, nuestro clientazo durante mucho tiempo desde los Packers. Vamos a ver. Traigo el de Montana. No podía traer otro más. Es un clásico. Y yo recibo. No me gusta recibir, pero vamos a recibir. Venga. Venga, señores. Viene el kickoff. Ya está Ray Ray McLeod. Y sí voy a salir, sí voy a salir. Ah, es un mal corte, pero bueno. Desde la yarda. 23 en 2023. 23 y vamos a jugar con el 23. Para los que van a estar en el estadio, los que andan por allá acá, en San Francisco. Vamos a ver en el tailgate. Ya les avisaré dónde voy a estar. Voy a estar haciendo transmisiones. Voy a estar mandando todo. Pa' que. O salga chido. Pa' que va. Va. Ahí está. La directiva con el 23 luego, luego. Ahí está. Ahí está. Chris and McAfee. Cinco yarditas. Primera ahí. Cinco yardas. Segunda y cinco por avanzar. Tres catches a week ago. Y él hace un buen trabajo aquí para pegar el yardage. Está George Kittles. Que yo siento que lo tienen que utilizar más en este juego. Y ahí está. ¡Oh, bien! Cero miedo. Está. Primero y diez. Diecinueve yardas. Ya empezó a hacer rabietas. Mike McCarthy. Por ahí se ven como que un plástico se está aplastando. Floki está jugando con sus botellas. Su juguete favorito. Ya estamos casi en medio campo. Y ya estamos en territorio vaquero. Vamos a utilizar todas nuestras armas. Vamos a utilizar todas nuestras armas. Corre, Dimo, corre. Tengo conectado el cable porque ya tengo descargado tres yarditas. Un poco descargado el control. Otro y diez. El corte bien. Ahí está Maccafra otra vez. ¡Sí, señor! Hoy sí entrené. Estoy peleando más fondo. Primero y diez. esa es la clave hay que controlar el balón hay que llevar el balón bien correr, los vaqueros no son buenos dependiendo de la corrida hay que bajarle al reloj hay que cansar a su defensa para que le baje la agresividad y ahora está alternando el Aya Mitchell bien tres yarditas este es el momento de aplicárselas creo yo con engaño quien le pegaron Mike Apartos, demonios no fue captura, tercero y siete está chula y jennings first down ahí está que pachuca valedores ¿qué onda también Mr. Cross? ¿cómo estás? eres el primero que llega no hay nadie por acá pero yo ya casi le anoto a los banqueros carnal se iba a avisar en el grupo y se me pasó pero aquí ando aquí ando en la defensa esta debe de ser debe de ser esta debe de ser ya viste ya viste esta esta el hueco esta el hueco 0-0-9 ahí está touchdown duro y a la yugular contra los vaqueros ahí está mi hermano duro y a la yugular touchdown Christian McCaffrey 14º juego y la que va a anotar touch down van a ver touch down Christian McCaffrey 6-0 va el extra de Nick Moody Jake Moody perdón no sé por qué le digo Nick bueno ya pegamos primero los Niners 7-0 sobre los vaqueros de Dallas están viendo en canal 49 F. Contreras ¿cómo estás? estamos en vivo dice estoy emocionado porque ya te vas a la tierra de reyes sí hermano no gracias yo también estoy muy emocionado yo estoy de veras no me la creo es un sueño de mi niñez estuve siempre a querer ir allá mi padre quería ir conmigo no se dio pero voy por él voy con él dice no me han llegado avisos en toda la jornada no hermano quién sabe por qué hermano quién sabe por qué voy a revisar eso en la configuración porque está raro que no esté llegando la los avisos la neta venga Sunday Night Football dan sus estadísticas del año pasado no llegó ni a las mil yardas bueno aquí en el mar no sé si en la vida real ah no sí por la lesión venga yo voy a ser más agresivo de lo que sería de Michael Ryan que diga este se me fue el nombre Steve Wilkes iba por la cabeza con la defensa me quedo más callado porque me tengo que ah que ando un musco dice rifate con unas poses para hacerte más stickers mi Pablo ahí estuvieron unas ya el sábado te las bajas de YouTube no me está saliendo mi estrategia no me está saliendo vamos a preguntarle al coach mejor acabó el primer cuarto vamos ganando ay maldito musco va a picar lo tenía se me fue cuatro yardas segunda y seis metro cero nueve dice no son muscos ya se te pegaron las chinches de la UNAM y del metro bueno no me salió al metro y tampoco voy a la UNAM pero yo creo que sí no han corrido no han corrido ya se dieron cuenta que no han corrido puro pase son malos corriendo un de seis bien ahí está la carga cómo no tenía que resultar de madre le no no llego no llego a fútbol incompleto bien cuarta y doce señores no se la hicimos ya vamos a abrir no pues me lo quedo lo falló jaja si lo falló no cero nueve dice crees que CMC llegue a ser el MVVP de esta temporada cómo va hermano está casi a punto de llegar a las 500 yardas puede tener la temporada de 2000 yardas ya rebasó a Jerry Rice en el récord de más touchdowns seguidos es un arma según yo no hay un ofensivo hay un jugador en general que esté brillando tanto en la NFL yo no Tua pero los delfines quién sabe entonces yo creo que candidato sí puede ser si sigue así candidato fuerte qué bonito movimiento ahí está es que eso es Christian McCaffrey y he de decir que no me caía tan bien cuando estaba en las panteras pero ahora lo adoro y me voy a comprar su jersey ya lo decidí Francisco guión bajo Contreras 316 dice Pablo y él grupo de miembros dorados estoy pensando seriamente hermano porque no sé si tú te acuerdas de aquella última experiencia de grupo aquí de Twitch cómo terminó entonces como no le puedo estar poniendo tanta atención dice me traes un jerk y soy talla infantil jajajaja hijo mano yo quisiera voy a traer cosas sí voy a traer cosas quiero regalar algo a los miembros ¿no? este prometo que haré lo posible por traer algo chido guión bajo Contreras 316 dice fue pésimo pero habían varios que no eran tan antiguos sí eso sí voy a ver voy a ver es que sabes que es neta yo no podría estar en el grupo y si se sale de control puede salir contraproducente yo todo el día ando en friega haciendo un montón de cosas ya si algún día me da para vivir de esto chance el Pablo Ninos vela en el grupo de los solitarios yo sí sí los leo hermano pero no luego no reacciono tanto vámonos vámonos luego no reacciono tanto porque este neta no tengo tiempo pero hoy subiste una muy buena ese sí me dio mucha risa 316 el de la muerte tocando es que como no estoy en México no tengo con quien comentar los juegos ay mi Francisco Francisco-Bajo Contreras 316 dice y los del grupo de fase son muy villamelones banda me corrió mi buen Francisco te voy a incluir al grupo de los solitarios porque eres la banda la neta es que sí eres la banda te voy a incluir en el grupo de los solitarios ahí está ahí está touchdown segundo touchdown de McCaffrey como ves mi M cross lo incluimos no es chido el Francisco Contreras Francisco-Bajo Contreras 316 dice dale Pro sí mándame correo a mi ya sabes que mi correo es te lo pongo aquí a ver si aparece mi Pro09 dice si hay que incluirlo los solitarios somos bien tranquilos ahorita te lo pongo bien ah la van a revisar bueno lo que la revisan no puedo pero apúntale Pablo con B chica Pablo con V Pablo luego el número 40 luego la letra Y luego el número 9 pablo49 arroba gmail punto com ese es mi correo ah no anoté va la van a ver para que se les quite ahí está nada dice dale te enviaré sí sí mándame el correo ya te paso o me pasas tu teléfono ahí ya te agrego al grupo de los solitarios hermano para que para que tengas estos cuats hablan todo el día ahí si vas a tener con quien hablar pero hasta por los codos yo no luego no no les contesto Mr. Cross no por grosero neta luego no tengo mucho tiempo el poco tiempo que tengo estoy con mi novia y luego mi novia me dice ahí estás dame atención también tantito a mí entonces pero si los leo de hecho con ustedes me informo de muchas cosas son la banda son la banda y suben mucho meme y si me río mucho me diviento mucho con los solitarios dice ya viste que tu bestifriend Garay somos su pick de Super Bowl Garay y yo ya somos muy amigos ni me topa pero yo digo que ya somos amigos dice y él Ulises Gerade ya nos pidió perdón ¿a poco cuéntame ese chisme por qué? ¿por qué? ¿por qué les pidió perdón? pues que dijo según yo él tenía los Niners como favoritos todo mundo ahora sí nos respeta no solo el Garay sí nomás están esperando un trompenzón para cambiar otra vez su estrategia por eso hay que ganar estos este que viene es de los es de los que hay que ganar para seguir callando bocas ¿no? ¡ay! sí la agarró era más fácil que yo la interceptara Francisco guión bajo Contreras 316 dice ¿por qué decía que íbamos a valer que tú era Praigles y que se atre nos iba a ganar la división ¿apoco? porque no teníamos QV eso decía Lurice Sarada fíjate no sabía yo muchos tenían muchas dudas de Purdy yo la neta nunca las tuve pero pero sí quería ver más de Purdy sí quería que no fuera el clásico Garofo lo de unos juegos chidos y luego le adiós dice y ha dicho que Brock le tapó el hocico Brock ya le cayó el hocico a muchos la neta Brock lo está haciendo espectacular y es que aparte ellos van a recibir ¿verdad? vamos a ver se les acaba el tiempo micro 0-9 fuerzas dice el Pablo solo se enojó en el draft por elegir a Purdy y ya después lo amó y nunca me voy a perdonar por eso adoro a Purdy ahora yo les pedí tiempo para que se ponga nervioso con toda la banda vamos a bloquearle ah sí la metió ah bueno 14-3 al medio tiempo ellos reciben pero ahí vamos ahí vamos bueno quedan 4 segundos vamos a intentar una jugada nada más Francisco Guión Bajo Contreras 316 dice sabes recordé que en 2021 jugábamos mal hasta la semana 8 antes de juego con Rams y hasta tu Pablo en el podcast te estabas decepcionado todos nos estábamos en el 2021 hermano aparte veníamos un 20-20 del nabo y íbamos muy mal pero de ahí aprendí y el año pasado no me desesperé dice y después de ese juego con Rams han sido solo satisfacciones los Rams siempre son nuestro empujoncito para jugar cañón llevo en 0 yardas de por tierra a los vaqueros que más podemos pedir miren Washington a Chicago yo creo que eso va a pasar y Axel contra los Bills en Inglaterra si es cierto es Inglaterra Francisco Guión Ramo Contreras 316 dice yo pienso que con los taqueros con los taqueros que con los taqueros que hermano cuéntame Francisco guión bajo Contreras 316 dice nos darán guerra la primera mitad luego los destruiremos yo digo que este todo va a depender de esto de que se pueda controlar el balón el tiempo que tengamos afuera a la ofensiva de los dalas que estemos cansando a su defensa su defensa es muy rápida es muy agresiva pero San Francisco es muy muy agresivo golpeamos mucho desgastamos al rival y si los tenemos adentro del campo mucho tiempo su defensa se va a desfondar por ahí tercer cuarto cuarto esa es la clave de otra forma va a estar más complicado y no corren nada Francisco guión bajo Contreras 316 dice Arizona les gano con juego físico y corriéndoles Arizona es que es correrles el balón insisto es correrles el balón 44 yard line aquí 2nd y 3 off the play fake Prescott tuvo que tirar a cualquier lado es ir por la cabeza de Prescott yo digo que es ir por la cabeza de Prescott está bien está bien no llegó no llegó buena reacción Greg Greenlaw ya vieron que ya ya quita las manos para que no lo castiguen la van a jugar no creo todavía todavía se sienten que pueden regresar en el partido y nos encerraron en la yarda 14 va así se tira un pase pantalla 23 yardotas del 23 en el 2023 en el 2023 Y no lo pueden tirar. Ay, ¿dónde está? Ya está. Y ve en qué momento lo estás diciendo, hermano. Es el momento que anota aquí. Eso es una premonición. Mi buen Mr. Cross. Touchdown del Cero Miedo. 21-3, señores. Y la liga se simbra. Y la liga empieza a temblar con estos 49ers. A ningún lado, señores. A ningún lado. Estamos atacando a su perímetro. No corren los vaqueros, ¿eh? Nada. Y ahorita menos, porque ya... Y ahorita menos, porque ya no hay tiempo para obtener dos más posiciones. Ahora Prescott. La izquierda y Lamp. Ay, casi. Sí, The Lamb. Prescott y Lamp. Vaya, corrió. Por fin, corrieron. Seis yarditas. A buen, ahora se ponen a correr. Quien sabe, hermano. Pues es que los abandoné mucho tiempo. Entonces yo creo que... Yo creo que se desconectaron de aquí. Y aparte, Twitch no avisa. No está avisando de mis transmisiones. Ahí les encargo Twitch, ¿no? Pangachos. Ya se les ocurrió correr a los vaqueros. A buena hora. Francisco-Bajo-Contreras-316. Dice. Sí. Viejo. No me aviso. Entra solo por casualidad. Acabó el tercer jugador. Sí, quién sabe, hermano. No sé por qué no le está avisando. Ahorita voy a revisar. Por qué no está avisándole a nadie que está aquí en la transmisión de Twitch. Pero qué bueno que te metiste, mira. Ya era, este, como que así tenía que ser. Bien, 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 bien. ¿Dónde, papá? El esquinero con menos, este, que menos daño permite en la liga. Bien, Fred Warner. Y se la tienen que jugar sí o sí. ¡Vámonos! Interceptado. ¡Sean Gibson, corre, corre! Vino el error de Prescott. El error de Prescott, señores, clásico en los Juegos de los Niners. Estaba a hacer una cosa hermosa este juego. Francisco Guión Bajo Contreras 316. Dice. Dice. Viste la transmisión de Toy Story. ¡Bran, negrito! Metro 09. Estuvo chida, ¿no? Los monedos. Los monedos. Siempre tirando a la triple cobertura. Ja, ja, ja. Es como en la vida real. Sí, sí, la vi, hermano. Estuvo muy creativo eso para tratar de jalar a los chavillos. La neta, se me hizo muy buena, muy buena, este, estrategia de la NFL, eso. ¡Ay! Es como el que le tiró a Ayuk y no me salió. Ahí está, vivo, 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 vivo. Y yo creo que estás correcto, si se puede obtener los primeros pasos, es tan bueno como el fútbol. 15 para los Niners, ahí en la primera down. De la midfield, se ve a la entrada, se ve a la entrada. Y yo creo que está bien, si se puede obtener los primeros pasos, es tan bueno como el fútbol. Juegos de los primeros pasos, es tan bueno, no se ve a la entrada. No, 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 no. El Ferdi es un niño divirtiéndose en cada juego, lo amo. Yo también lo amo y lo veo exactamente igual, hermano. Sería esa anotación, la sonrisota que tenía. Tivo nuevamente. Y es que si no es Macafre, yo siento que va a estar ocupando mucho a Turdy, que diga a Kira. Te mando todas las buenas vibras en tu viaje y a vivir esta experiencia única que emoción. Mi buen Leo Murillo, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano, mi máster del Madden. Gracias, carnal, gracias, muchas gracias de veras, hermanito. Gracias por las buenas vibras, los buenos deseos. Híjole, estoy muy emocionado. La neta es que yo creo que ni voy a poder dormir. Ahí viene hasta el flojo. A ver si viene hasta acá. Sí, yo creo que sí va a ser épico, hermano. Dice, y su toma de decisiones, lecturas y rápido relearse. Es sorprendente. Sus lecturas por esnap, hermano, a mí me sorprende que un chamaco tan chamaco tenga esa manera de identificar tan rápido cómo está parada la defensa. Vamos, Macafre. Festejando a la Dion Sanders. Touchdown. Tres touchdowns de Macafre. 17-3, señores. 28-3, llegaremos a los 30. No lo sé. Francisco-Bajo-Contreras-316. Dice, Pablo, no te preocupes de andar comprando regalos para el canal. Vive a fondo el viaje, disfruta. Sube videos y fotos. Pero no gastes. No es necesario. Muchas gracias, amigo. Pero yo, la neta, sí quiero traerles algo. Digo, sí lo voy a disfrutar. Y la neta, si se me olvida, pues también ni modo, ¿no? Pero intentaré hacerlo. Aunque sea un llaverito que les trae, que les regale, ya es algo, ¿no? Pero sí, yo voy a disfrutar el viaje. La neta es que tampoco soy millonario. Si no fuera por Yader, no sé qué haría. Porque el señor me está invitando a la entrada. Me voy a hospedar en su casa. Prácticamente nada más gasté en los vuelos. Y la neta es que estoy muy, muy agradecido. Mucho, muy agradecido. Francisco-Bajo-Contreras-316 Dice Pero Sube muchos videos Cabrón Le pegó fuera. Voy a, voy a... Sí, es a lo que voy, hermano. A estar transmitiendo, a hacer pequeñas cápsulas en Instagram, en TikTok, ¿no? Acá en YouTube voy a intentar hacer la plática postpartido, pero... O sea, el juego ya acaba tarde allá, como 9, 10 de la noche. En lo que llego a donde estoy, porque supuestamente el estadio donde me voy a hospedar es como una hora, son como 11 de la noche, 12. Voy a ver si me puedo conectar desde ahí. Y hago plática postpartida. Ok, si no, el lunes temprano o a mediodía me conecto y platico con ustedes. Ahí está. Otro error de Prescott. Vámonos, Fred Warner. Vamos por los 30 puntos. La marca de los Niners. Está por más de 30, pues. Francisco-Bajo, Contreras, 316. Dice. Sube un backcast después del juego. Cuando estés bien pedo. Y si lo voy a... No me pienso poner a ti, porque si no, no lo voy a disfrutar. Ve por los 30 puntos. Ah, rápido, rápido, rápido. Francisco-Bajo, Contreras, 316. Dice. Oh, bien, ya. 30 puntos es la medida. Tiene que ser, hermano. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. ¡Pero de como no! ¡Pero de como no! ¡Pero de primero y diez! Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ah, casi me llegan! ¡Ah, esa es la interferencia, ¿no? Bueno, pues vamos por los 30 puntos. Jake Murray, vamos a probar a Jake. ¡Logramos los 30 puntos, señores! 31-3 sobre los Dallas Cowboys. Jake Murray. ¡Fue muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la agarró Wyshnowski! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si no la revisan. ¡Ja, ja! 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 Silber Brake 21. Dice. Ojalá así sea el juego. Ojalá que sí, amigo. De verdad. Yo espero que los 49... ¡No! No, eso no va a ser fumble, chale. Ya me había emocionado. ¡No! ¡No! ¡Ahí está Charverius Ward! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tres intercepciones a Prescott! ¡Bien! Nipro 09. Dice. Otra vez tirando a la tercera cobertura. Es Dak Prescott. Se llama Dak Prescott. Francisco Guión Bajo Contreras 316. Dice. Doc siendo Doc. ¡Ja, ja, ja, ja! Es correcto, amigo. Tres de Segundos. Y esto ya está más que cocinado, señores. ya no ya se van a acabar el reloj ya está bromeando se acabó señores 38 a 3 sobre los vaqueros de Dallas lo vieron aquí en canal 49 a veces mi pronóstico tres touchdowns de McCaffrey uno de Kittle uno de Juszczyk uno de Charbarri's World así tiene que ser mi amigo así tiene que ser vamos a ganar y a dominar muy bien amigo pues disfrútalo porque ya me voy miren 167 yards por tierra 151 por pase más balanceado no puede estar que les digo hermanos muchas gracias por haber estado aquí en Twitch los que llegaron hay 6 espectadores pero según yo no más Mr. Cross Francisco Caballero y Silver Break aquí saludaron y platicaron ahí está hermanos se los regalo un 38.3 nos vemos mañana transmisiones voy a estar tratando de transmitir desde San Francisco bueno desde ya desde hoy sábado estoy hablando como que sábado porque lo van a ver en YouTube el sábado caballero 30 tiktoks historias en Instagram publicaciones si te voy a pasar una voy a empezar ya a hacer mercancía yo creo les mando un abrazo hermanos la voy a pasar super bien por todos nosotros la voy a pasar increíble hermanos muchas gracias les mando un abrazo a todos cuídense mucho despido transmisión mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben coniners caballero 30 dice ya lo saben o erros ya lo saben Francisco guión bajo Contreras 316 dice goniners